Hola, ¿qué tal? Agradecemos su fiel sintonía con Noticias LPG, siempre a través del Facebook Live de la Prensa Agráfica. Mi nombre es Milton Jaco y lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las notas más destacadas ocurridas durante este día. Vamos a platicar sobre la demanda que admitió una sala en contra del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele por el delito de calumnia. Comenzamos con noticias del clima. La tormenta invernal que azota la costa este de los Estados Unidos obligó a la aerolínea Avianca a cancelar varios vuelos programados para este miércoles 21 de marzo. Las rutas afectadas a raíz de la cancelación de los vuelos son las que conectan Boston, Nueva York, New Jersey y Washington con El Salvador y Bogotá en Sudamérica. Los pasajeros podrán hacer cambios de fecha de viaje sin pago de penalidad para volar hasta un mes después de la fecha de la afectación. Además, los clientes que desistan de viajar pueden solicitar el reembolso de su dinero. En más información, dos personas perfiladas como pandilleros fueron asesinados este día por la misma estructura criminal a la que pertenecían. Esto ocurrió en San Martín. María Vanessa Rivera, de 30 años, y José Francisco Turcios, de 35, fueron atacados con armas de fuego cuando abrían su negocio al interior del mercado en San Martín. Según las autoridades, varios pandilleros reconocidos de la zona le dispararon sin mediar palabra. Francisco Turcios, alias El Gato, murió al instante mientras que Rivera fue asesinada en la calle anexa al mercado. La PNC maneja como primera hipótesis de lo ocurrido una purga entre la misma pandilla. Y en información judicial, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla admitió una demanda interpuesta por Eugenio Chicas en contra del actual alcalde de San Salvador, Nayel Bukele, por el delito de difamación y calumnia. Para ampliar esta información, nos acompaña en el 7 de la prensa gráfica la periodista de la sección judicial, Gabriela Cáceres. Hola, Miguel. Hola, Gaby. Cuéntanos, ¿bajo qué circunstancias se da o se desarrolla esta demanda? Pues Eugenio Chicas presentó la demanda en contra de Nayib Bukele porque el alcalde capitalino dijo durante una entrevista televisiva que Chicas violó a una menor de edad y luego se casó con ella. Ok. ¿Hay algún tipo de notificación para el alcalde? Sí, será el 4 de abril a las 8 y 30 de la mañana. Bukele debe presentarse al Tribunal de Santa Tecla para que sea notificado por qué va a iniciar su proceso en contra, pero si él no llega, el tribunal va a ir a una hora en la captura. ¿Hay detalles, Gabriela, sobre este tema, como por ejemplo reserva del caso? Sí, fíjate que la abogada de Chicas siguió la reserva total porque hay un menor involucrado, pero el tribunal resolvió quitarle la reserva porque son dos funcionarios públicos, entonces toda la población tiene que estar atenta sobre este caso. Ok, entonces el próximo 4 de abril será notificado. Ok, perfecto. Esa era la información con Gabriela Cáceres. Vamos a finalizar este informativo de Noticias LPG hablando de deportes. El Real Madrid es un equipo que siempre se ha caracterizado por ir tras los mejores jugadores del planeta. El egipcio Mohamed Salah no es la excepción, sin embargo, el Liverpool ya le puso precio. De acuerdo a varios medios europeos, el Real Madrid tendrá que pagarle al Liverpool la cifra de 225 millones de euros, unos 276 millones de dólares si quiere vestir de blanco al delantero egipcio Mohamed Salah. Según el periódico británico The Sun, el atacante de 25 años ya está en la mira de varios clubes, aparte del Real Madrid, como el Barcelona y el mismo Paris Saint-Germain. Actualmente Salah, con 37 goles en 43 partidos, compite por conquistar la bota de oro y ya desplazó a Lionel Messi al segundo lugar. Bueno, y esa es la cifra que tendrá que pagar el Real Madrid si quiere hacerse con los servicios del egipcio. Vamos a poner punto y final ya a este boletín informativo de Noticias LPG. Le agradezco por su fiel sintonía y lo invito también para que se siga informando a través del Noticiero de Oriente con Fátima Membreño.